Moodle está organizado por bloques y en cada uno de ellos vas a ver distintas utilidades. Estos bloques están tanto en la página principal como dentro de cada asignatura. En la página principal los bloques que hay son la cabecera que contiene un icono con forma de casita con retorno a la primera página y una pestaña llamada Mis asignaturas que permite movernos con facilidad por los distintos cursos. A la derecha tenemos el enlace de salir para cerrar con seguridad nuestra sesión. En la parte central está el listado de las asignaturas, categorizado por grados y dentro de ellos por cuatrimestres. También se muestran los movimientos o novedades que hay pendientes en cada una de ellas, novedades de los foros, tareas, etc. En el bloque de la izquierda aparece el bloque de navegación que permite movernos con facilidad por los distintos apartados de Moodle. Debajo el de correo que te va a dar información sobre todos los correos que tienes en las asignaturas de manera que no hará falta tener que ir comprobando individualmente cada una de ellas. Y por último el bloque de ajustes cuyas funcionalidades irán cambiando en función de la página que vayamos visitando. Por otro lado, en el bloque de la derecha aparece el calendario global que incluye las fechas más importantes de todas tus asignaturas. Asociado a este, los eventos próximos, que avisa de la proximidad de los eventos que hay en el calendario. Y las últimas noticias, que muestra los mensajes que se han enviado en cada una de las asignaturas al foro de novedades. Puedes publicar una breve información sobre ti. Esta información quedará reflejada en Mi perfil. Mi perfil es un enlace en el bloque de navegación que se expande para permitir acceder a ciertos elementos de Moodle. Entre ellos está la opción que permite que puedas personalizar información sobre ti. Para editar esta información debes acceder al bloque de ajustes. Ajustes de mi perfil. Editar perfil. Donde aparecen una serie de campos. Los que tienen asterisco son espacios que no se pueden quedar en blanco. En este caso, el nombre y apellidos. La dirección de correo en la que quieres que te localicen. Si deseas que tu cuenta de correo sea visible o no. El formato de correo. El tipo de resumen. Puedes elegir de qué manera quieres que te lleguen los mensajes que se envíen al foro. La suscripción automática permite que los mensajes del foro lleguen también a la cuenta de correo que has señalado más arriba. El rastreo del foro permite resaltar el número de mensajes que han llegado nuevos al foro. Y otra serie de campos como la ciudad, el país, el idioma, etc. En la descripción podrás incluir información sobre ti. Por ejemplo, y añadir una foto en imagen de usuario. Puedes hacerlo haciendo clic en Agregar y usar el selector de archivos. O bien arrastrando al centro del cuadro una imagen. También puedes incluir otra información que resulte de interés. Cuando hayas completado los campos, pincha en Actualizar información personal para guardar los cambios.